¿Es Milagro Sala una presa política o no? Y lo vamos a debatir. Hashtag último debate para que nos escribas, para que vuelques tu opinión a través de las redes sociales. Muy buenas noches para todos. Gracias por haber venido. Filmus, arranco por usted porque estaba contenido mientras estaba el informe. No, claramente lo que decía Agustín Rossi es bastante claro. La Argentina hoy es una vergüenza porque Amnistia Internacional, un conjunto de organizaciones internacionales, tiene que interunir como no pasaba históricamente en la Argentina desde la dictadura porque hay presos políticos. Y realmente la cuestión de Milagro Sala tiene una doble situación. En primer lugar, como parte de un movimiento social que reclama respecto del Estado una demanda concreta, está siendo detenida, pero a su vez tiene la característica de que es parlamentaria como yo, parlamentaria del Mercosur. Con lo cual, justamente es detenida casi como diputada, porque ¿qué puede hacer un diputado que no sea un reclamo político? ¿Y qué puede hacer un diputado de la oposición que no sea un reclamo al oficialismo? Entonces, en este caso, realmente es de una gravedad sin precedentes. Está ahí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur reclamando y no siendo atendida en este momento por el gobernador. Estuvo con Milagro Sala, la vio en condiciones realmente muy difíciles. Y no hay, no tiene ningún sentido que por un reclamo político esté presa. ¿Tiene que ser con respecto a los fueros, ya que mencionaba lo de... No, yo creo que tiene que quedar claro. Primero, no hay fueros. No hay fueros. No hay fueros para los diputados del Parlasur. Fue una decisión de la Cámara, a pesar de que la jueza había dicho que sí, la Cámara ha decidido que no. Pero, bueno, un momento se había dicho. Pero, ¿qué tipo de fueros dicen que no hay? No hay los fueros que uno puede tener si mató a una persona o si robó a una persona. El estatuto del Mercosur, que firmó la Argentina y que conformó el Parlasur, es muy claro que hay fueros políticos para los que somos diputados del Parlasur. Yo puedo ir a una cárcel de Paraguay para ver si se cumplen o no los derechos humanos dentro de la cárcel. Puedo ir a un conflicto social en Brasil e intervenir como diputado de la región e intervenir y tengo fueros. Y lo puedo hacer también en la Argentina como diputado. Y lo que está haciendo es una prescripción política. No está esta prisión de Milagros Sala, es simplemente porque hay un reclamo político en la plaza frente al gobierno de la provincia. Es una cosa totalmente inconcebible. Creo que yo compartí con Morales años en el Senado. Y no es que a Morales se le escapa de que él nombró tres miembros nuevos de la Corte que eran diputados radicales, dos de los cuales son los que firmaron y votaron la ampliación de la Corte. Y esa misma justicia es la que decide totalmente en forma ilegal la detención de Milagros Sala. Es gravísimo lo que está ocurriendo y me parece que los quienes votaron a Macri, no estoy hablando del 48 y medio que no lo votó, los propios que votaron a Macri no quieren persecución política como tampoco quieren el autoritarismo que significa resolver con DNU temas de fondo que pertenecen al Congreso Nación. Hay que convocar al Congreso y dar el debate ahí porque ese es el lugar que la democracia tiene. ¿Almarini? No, a ver, yo no estoy de acuerdo. No creo que sea una presa política. Tiene no solamente esta causa por la que se le está imputando en estos momentos, sino además tiene varias causas pendientes de la justicia anterior que, contrariamente a lo que decía Daniel, estaban bajo un gobierno de su mismo signo político. Es decir, del mismo modo que uno puede interpretar que los cambios judiciales en este momento la desfavorecen y en aquel momento la favorecían. Yo pretendo en un país democrático, republicano como este, que la justicia pueda actuar y si la justicia ha decidido la detención, que evalúen cada uno de los extremos de la causa y no más que eso. Sin embargo, lo que me parece y que es lo más importante que hay que discutir en esto es cuál ha sido el rol del Estado en delegar funciones que no debió haber delegado, por lo menos en la magnitud en la que le hizo, sin por ello dejar de decir que es el resultante de una crisis en una provincia donde hubo un gobierno que transitó por lo menos 20 años el gobernador Ferner o ese espacio político. Me parece que lo que hay que debatir alrededor de este tema es qué le pasó al Estado que saliendo de la crisis tuvo que ir a resolver temas de vivienda, temas de obra pública, cuestiones sociales vía organizaciones sociales, pero que después de 12 años terminamos con un Estado paralelo y no devolviéndole el rol que el Estado no debió haber delegado. Perdón, pero es un debate que es válido debatir el rol del Estado en Jujuy, pero en este momento hay una persona presa por haber hecho una protesta porque me parece que es algo que queremos dejar en claro. Yo no creo que esté presa por una propuesta. No existe ningún tipo de penal que sea protesta. La figura legal es instigación al delito y alto punto. Es la figura bastante laxa que utilizó la justicia para detener a una persona por encabezar una protesta contra una medida específica de gobierno. Ni vos ni yo le dimos la causa penal. Vos no sos el abogado de parte. No está publicada, sí, pero sí pudimos hablar con gente que accedió a la causa porque somos periodistas. Digo, la ganatura de esa causa es incitación al delito y tumulto. Por eso me parece que hay que ser muy serios cuando uno habla de un tema que no ha visto. Me da la sensación que ahí se están metiendo varias causas en el medio, que hay una parte que es la publicada, otra que no está publicada, que yo no la conozco y por eso dije, sin perjuicio de mi opinión, que no conozco la causa, me parece que lo que está en juego no es tumulto. Tumulto no es un delito penal. Entonces, quiero pensar que en un país democrático republicano hay un tipo de delito por el cual están juzgando y tienen detenida a esta persona. Pero me parece preocupante que desde el peronismo haya una opinión en ese sentido. Me parece realmente preocupante porque no es que está procesada por malversación de fondos y por eso está detenida. No, creo que esas son todas las causas que están tapadas. Por eso, esas causas están... Si estuviera procesada por otro tema, o por ese mismo tema estuviera procesada, estaríamos discutiendo un procesamiento. Mientras que vos y yo hablamos, Milagros Sala está en una comisaría. Está presa, ¿por qué? Porque tiene ciertas ideas políticas. No está presa... Bueno, ahí es donde ya no... No, yo sí. ¿Estás estirando el concepto? No, no estoy estirando ningún concepto. Para transformarla en un proceso político. Porque la causa es incitación. ¿Te estás victimizando una situación que no está...? No, es incitación a la violencia. La causa se llama incitación a la violencia y es por el acampe. A tal punto que se equivocó el juez y dijo... No, yo sí, soy parlamentario del Parlamento. La caráctula causa no es lo que está dentro de la causa, por eso digo, hay que leerla, hay que verla. El día, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tiene la causa, comentó con nosotros cuál es la causa. Por algo Amnesty International hoy sale a decir que es presa política y que no debiera hacerlo. Por algo la está interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Insisto, que es una vergüenza para la Argentina que vuelve a intervenir la causa. Y lo que me preocupa es que mientras que nosotros hablamos, está presa. Está presa en condiciones difíciles. Entonces, no existe en la democracia argentina esa figura, no existe de ninguna manera, porque lo que dijo el juez, y salió en todos los diarios porque lo declaró públicamente, si levantan el alcampe, la liberamos. No, 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 no es casualidad, digo, la detención viene en un gobierno que está aplicando un ajuste brutal y que al detenerla en medio de un alcampe, le está diciendo a todos los que vayan a protestar ahora en las paritarias o frente a los despidos, que se pueda aplicar el mismo tipo penal para agarrar y meterte preso. Entonces, es una gravedad el hecho que excede a la propia Milagro Sala, porque se puede utilizar esta misma figura penal y la arbitrariedad para detener a cualquiera que proteste. Insisto, el mismo tipo penal le puede corresponder a cualquiera que haga una manifestación, que haga un acampio, una movilización, el que hoy le está aplicando la justicia de Jujuy. Por eso haber dividido con el tema. Por orden, digo, del gobernador, porque no se nos escapa que el fiscal de Estado era la pobreza de la UCR hasta antes de ser fiscal de Estado. O sea que no es la justicia independiente y todo eso, y cómo la nombraron. Por eso lo que yo, hay que tratar de desarmar el problema para no... Termino el concepto, nosotros que sufrimos y enfrentamos la represión del gobierno anterior, de Berni, cuando nos mandaban a la gendarmería, nos tiraban balas de goma, casi lacrimógeno, de ninguna manera vamos a permitir que este gobierno avasalle los derechos democráticos a quienes se están manifestando. Yo coincido, es una presa política milagrosa, porque la detienen por haber participado de una movilización política. Y la justicia lo que hace es penalizar el hecho de estar en un acampe que ha sido pacífico, lo que dicen que cortó una calle, como tantas calles se cortan todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es una contravención. Claro, a lo sumo podría ser una contravención tratada de esa forma, pero de ninguna manera un delito penal. Por eso, incluso, la escarcelación es algo que ya tendría que haber venido. O sea, se nota que hay una presión del gobierno provincial para mantener la presa y de esa forma chantajear a que levanten el acampe que se está realizando en este momento. Pero yo insisto con esto, el problema lo trasciende. Todo el que sepa que se va a manifestar, y lo tenemos en los de Sol, que han perdido los trabajos, los despidos, tuvimos ya la represión de Cresta Roja, me tocó estar el día que fue, los municipales de La Plata. Sabemos a lo que apunta esto. El plan de ajuste, que se está descargando hoy sobre los trabajadores con aumento de precios, que son brutales. Cualquiera que va al supermercado, insisto. No, no, no estoy mezclando porque lo de Milagrosala viene de la mano del plan de ajuste. Un negocio de Sol de que el Estado subside y un negocio privado. Son dos cosas distintas, por eso digo, a ver, yo no quiero explicar de una situación en la que no estoy de acuerdo. Yo no creo que haya que criminalizar la protesta social. No creo que el rol que han cumplido las organizaciones sociales en general, y en particular en Jujuy, Milagrosala, tenga que ser criminalizado. no estoy diciendo que no lo hayan tenido lo que estoy diciendo es hubo 12 años de un mismo gobierno construyeron el lugar de institucionalizar la demanda social construyeron un estado paralelo estamos hablando de una persona que está presa estamos discutiendo cosas que quinta está presa entonces definámonos primero por Milagro Sal después discutimos la política social del gobierno yo no conozco de toda la causa con lo cual no puedo opinar sobre el cliente financiero que está en Trump milagro sala de su política de su metodología pero de ninguna manera vamos a mirar por otro lado vamos a estar en la primera fila de la demanda por su libertad ¿sabés por qué fuimos detenidos? por lo tanto tendríamos que estar discutiendo la situación del juez decime otros casos de prisiones por acampes ¿cuántos acampes se hacen en todo el país? si ese fuera el tipo penal bueno, es el tipo penal no existe, no es un tipo penal en todo caso tendríamos que discutir es la situación del juez y bueno, y el juez dijo si levantan el acampe le damos la libertad fiscal es el que lo afirmó después lo negó pero todo habrá que discutir la seriedad de la imputación del juez en todo caso en un momento claro, el tema es ese porque es presa Milagro Salas por un lado si estamos hablando de instigación al delito y al tumulto no debería estarlo porque esto no tiene una pena pero por otra parte si como había dicho Morales está presa por la acumulación de causas que tiene en su contra que son muchas bueno, ahí ya no estamos hablando de un preso político además que surge quien es Milagro Salas porque para algunos es una persona que hizo viviendas que colaboró y que ayudó a mucha gente y para otros no piensan lo mismo piensan que es una persona que maneja patotas que están armadas de hecho hay gente en Jujuy que dicen que están tranquilos con Milagro Salas detenida entonces recién están apareciendo los putos acá en pantalla que decían gente que opina eso que obviamente sale al aire acá la opinión de todos el hashtag último debate lo que todo el mundo opina es sale al aire parece que esa apreciación de cierta gente no implica que esté presa digamos otra vez no por eso si es por instigación al delito claramente no debería estar presa hay que ver si en la causa hay algo más que diga como dijo el gobernador puede haber acumulado los expedientes judiciales y haber encontrado motivos para sostenerla esperando que se diluciden no este solo delito sino las más de 30 causas que tiene atrasadas producto del encubrimiento de un gobierno de su color político la verdad no lo quiero decir de ese modo porque no conozco la causa judicial como no la conoce ninguno de los que estamos agarrando pero somos claros y hay vos también lo sos cuando decís si una persona tiene que estar detenida o no por sus ideas políticas si tiene que estar detenida o no por la protesta política una persona que estaba ejerciendo el derecho porque es un derecho constitucional al reclamo fue detenida por eso y por no no fue por eso hoy mirá si hay un juez que detiene a una persona porque dice que tumulto es un delito penal mañana le corresponde juicio político entonces primero tenemos que discutir la legislatura digamos no es tan fácil hacer un juicio político cuando tenés a la fuerza que está impulsando la denuncia tiene la mayoría en el congreso entonces no crees en el sistema democrático sí por supuesto todos los jueces pasaron de ser defender ahora ser necesariamente demoral yo me niego que me negaba hace seis meses en el tribunal superior de justicia pero ¿estás de acuerdo con el cambio en el cambio? orales hizo gesto explícito de menemismo entre gallo y medianoche amplió la corte de 5 a 9 la corte jujeña lo que es el equivalente puso a los mismos diputados que votaron la ampliación ellos ¿estás de acuerdo con eso? ¿por qué no defienden el peronismo de que el sector del peronismo defienda esa posición? cuando puso jueces en la corte modificó ¿qué jueces puso el quinerismo en la corte? de Lorenzetti de este ¿fue el quinerismo que puso los jueces en la corte? ¿o fue Néstor Kirchner que se autolimitó el derecho que tenía para hacerlo y hacerlo de una forma totalmente distinta ¿y cuándo los jueces de la corte? bueno ¿está contando de estremar el agroalmito para ponerme ridículo? a ver yo lo estoy diciendo vos no podés pensar que porque cambiaste dos jueces en la corte todos los jueces pasaron a ser adictos al gobierno todos los jueces estamos hablando de que sea ridículo o no que haya preso político pero no se ven que el gobierno defiende pero el gobierno no está de feria ha dicho que era una contravención el juez de feria es el que interviene para hacer la detención y el fiscal que era apoderado de la UCR que es el que juega el papel es decir hasta que no levanten el acampe va a estar presa entonces yo creo que el ataque es claro y es grave e insisto todo el que va a protestar y se viene en protesta importante en Argentina porque hay pérdida de puestos de trabajo y vemos a los trabajadores en la calle y vemos defendiendo su puesto de trabajo porque va a venir una pelea por la paritaria sectores consultoras cercanas al gobierno actual dicen que la inflación va a llegar al 39% Pradgay dice que va a dar un aumento entre 20 y 25% es decir que es claro que acá va a haber una puja muy importante en un ratito en la economía no nos vayamos el tema mirá las protestas Cresta Roja palos de represión sin motivo yo estaba ahí el día que la hacen pero los mismos municipales de la plata sin motivo que se retiren grupos que no estaban con ellos que no pertenecían a Cresta Roja yo estuve ahí y fui a hablar con el secretario enviado por el gobierno junto con los trabajadores estábamos haciendo para que se corra la gendarmería llega y empieza los balazos de bomba pero no quiero que nos vayamos a Milagro Sala no quiero que nos vayamos ahí quiero señalar una línea y una dirección represión uno represión a los municipales de la plata y ahora el caso de Milagro Sala un mes lleva el gobierno y ya he hecho represiones brutales en un caso y una detención de una detenida política que es claro más allá de lo que cada uno tenga sobre la posición que tiene la Tupacanarú acá hay una detención política que eso es lo primero que todo el mundo se tiene que pronunciar porque esto le pasa hoy a Milagro Sala y mañana le va a pasar a cualquier otro tomo esto último que está diciendo Chipe inclusive vos lo que decías que se están mezclando los temas para mí no hay como una especie de movimiento que yo entiendo que se toman decisiones y se las trata de explicar por cuestiones que son ajenas a esa decisión los despidos con que existen ñoques y no se hace una evaluación de esos ñoques concreta para generar los despidos lo de Milagro Sala yo creo que se aprovecha recién lo decía Paula la cierta mala prensa que tiene o mucha gente que no está de acuerdo que no la quiere que se siente hasta amenazada por eso que habrá que investigar habrá que investigarlo pero no está presa por eso pero no está presa por eso y acá está el problema 30 causas yo no sé si no las acumularon o decirles acá hay una intencionalidad política hoy habló también el presidente Mauricio Macri habló con la prensa extranjera antes de viajar a Davos y dijo que estaba de acuerdo con esta detención que había un juez independiente que había actuado que en realidad Milagro Sala había acumulado demasiadas causas y este mismo mensaje cuando en realidad esto deberíamos discutirlo y ver qué causas tiene Milagro Sala si es cierto que formó un poder paralelo también qué rol juega la interna del PJ porque eso tampoco se habla digamos Fennell y Milagro Sala no es lo mismo de hecho la derrota del PJ de Jujuy no se explica sin esa interna feroz entre la Tupac Amaru y el PJ también en esa provincia digo pero soslayando eso en este momento Milagro Sala no está presa por estas cuestiones no está presa por sus patotas no está presa por sus métodos no está presa por la interna del PJ está presa justamente por formar parte de este acampe digo eso es lo que es insostenible inconerable todo lo otro se puede discutir lo primero es que mientras que estamos hablando acá hay que liberar a Milagro Sala digo hay una cuestión mientras que en la Argentina un juez general de la causa que es la que decide bueno ya lo acaba de explicar Cristian con lujo de detalles cómo está puesto ese juez cómo está puesto el fiscal y cómo está puesto el tribunal superior que corresponde por la jurisdicción cómo está puesto el tribunal superior de la provincia pero entonces vos estás diciendo que el tribunal superior es quien la metió presa vos viste la firma del juez de tribunal por supuesto hay una reforma a la justicia que tiene que hacer dirección ahora lo que me llama la atención con sinceridad y me llama la atención tu insistencia porque yo acepto que quiera defender a Macri ahora que quiera defender un caso político mintiendo a los movimientos como el movimiento peronista que ha sido reprimido históricamente con los argumentos hasta de prohibir el nombre de Perón con los argumentos más me diferencio porque creo que no es el caso esa es nuestra diferencia no crees que no es el caso que no es una cuestión que está bien presa ¿te parece que está bien presa? si el juez decidió que está bien presa si el juez tomó alguna decisión de sostenerla en prisión por un y de no darle lugar a la vía corpus también te parece bien hacer un juicio político y destituir a ese juez por supuesto no te quepa duda está bien no darle la vía corpus tiene que estar presa no conozco perdón está bien no dar la escarcelación las arbitrariedades del poder judicial para detener militantes políticos no son una novedad cuando lo detuvieron al pollo sobrero en el gobierno anterior fue una cosa escandalosa una cosa escandalosa y el juez el juez había tomado una resolución se cayó porque evidentemente era un escándalo esto es muy parecido es un escándalo la detención de Milagro Sala por el argumento que se ha tomado bueno fue un escándalo la detención política que le hicieron acusándolo de haber quemado trenes se cayó se cayó la causa se cayó el juez fue todo como se montó el asiento bueno ahora están montando una cosa para mantener detenida Milagro Sala que es insostenible por eso hasta Amnistía Internacional ha salido a plantear la liberación de Milagro Sala y creo que esto debería ser un reclamo generalizado justamente porque si este antecedente queda insisto con esto cualquier acampe cualquier movilización puede ser tratada de la misma manera y un gobierno que hoy además no quiero dejar de mencionar esto aclava de decretar la emergencia en seguridad que entre otras cosas por decreto va a ser implementar la ley de derribo que es la pena de muerte presunta sobre alguien sin discusión previa en el Congreso como todo lo que está haciendo Macri insisto hay un hecho de muchísima gravedad el día de hoy se presenta como el problema para combatir la inseguridad al narcotráfico sin debate en el Congreso como ha sido todo lo que ha caracterizado el gobierno de Macri en este mes se ha instaurado la pena de muerte como es la ley de derribo donde a vos porque se suponen que vos sos un narco y todo boom yo abajo muertos los tipos que están pena de muerte insisto pena de muerte es lo que significa la ley de derribo y sin debatir en el Congreso la acaban de votar si no es así la ley de derribo primero tiene muchísimos mecanismos previos para hablar con quien está manejando el avión en situación irregular previo a que eso funcione y la segunda cuestión es que hay muchos países democráticos y en la Argentina existió la excepcionalidad de un decreto presidencial que habilitó la ley de derribo que fue con la llegada de George Bush a la Argentina entonces yo no creo eso en todo caso discutamos si es más o menos efectivo si es una herramienta valiosa y estoy de acuerdo con vos que se tiene que discutir yo no creo que no se lo comentó por lo menos la acaban de decir por decreto con la emergencia de seguridad como todo lo que decidió Macri desde que asumió un récord de DNU lo que sí creo Cristian es que lo que no podemos es seguir mirando al costado con un tema de la gravedad que tiene la penetración desmantelemos a todas las cúpulas policiales que son las que están entongadas con todos los niveles narcotráficos en todas las provincias cayeron la cúpula de Santa Fe de Córdoba la de la bonaerense de la matanza el año pasado y bueno y al revés se fortalece el poder de policía de los que manejan el negocio hay que llegar para aclarar a la gente que además no todos están en conocimiento de que hoy se conoció un comunicado del gobierno en el cual anunciaba una emergencia de seguridad entre esos puntos estaba esta implementación de poder derribar aquellos aviones a los cuales se le avisan que están en digamos territorio argentino y no responden y poder derribarlos eso va a estar en manos de las fuerzas armadas directamente o sea no es una actividad política sino directamente va a estar gestionado por ellos mismos me parece que un poco la cuestión es ¿eso se tiene que debatir en el Congreso o no? digo porque estamos legalizando de cierta manera lo que el kirchnerismo llamó también en su momento como la pena de muerte del gobierno anterior cuando estaba en contra de esta propuesta de Sergio Massa bueno a partir de ahora por decreto mañana conoceremos la ley la letra chica ¿no? porque todavía no estuvo publicado en la bretina oficial el protocolo de actuación exacto porque solamente hay un comunicado del gobierno y todavía no está publicado en la bretina oficial ¿no se puede tomar esta resolución por decreto? bueno perdón hoy se tomó otra resolución por decreto que la constitución claramente fija que la atribución es del Congreso de la Nación que es el cambio de la coparticipación yo soy de los beneficiarios porque soy de la ciudad de la universidad pero quiero decir si acaba de cambiar la coparticipación de la parte nacional acaba de pasar una parte importantísima a la ciudad de Buenos Aires creo que no son de los fondos coparticipables si pero de la parte nacional esa parte nacional es de todas las provincias es la parte que se gasta en 23 jurisdicciones la centralización yo soy de los beneficiarios pero te digo para que ocurra eso debiera discutirse en el Congreso de la Nación seamos honestos son recursos que no están coparticipados entre otras cosas porque la centralización de los recursos del Estado Federal fueron los últimos 10 años pero los recursos que no están coparticipados se utilizaban al imponer exacciones a las provincias a los productores a todos los sectores económicos y lo manejaba discrecionalmente en la Nación de esos recursos estamos hablando no de la coparticipación claro pero por supuesto de los recursos nacionales pues si no pareciera que Macri le está robando a los jujeños o a los bonaerenses exactamente de los recursos nacionales que gastaba en Jujuy o en la provincia de Buenos Aires si vos querés demagógicamente ahora acabas de decir por de qué esto lo que me preocupa hablemos de la cantidad de recursos que usaba el gobierno para dársela a los amigos a Milagros Sala pero perdón si esa crítica discutamos cómo hacemos para generar una nueva ley la necesidad de la sendera toda la medida de más creo que hay que discutirlo pero me llama la atención habiendo sido 12 años parte del gobierno que ahora se queje de lo que ellos inventaron estamos en otro gobierno y hay que analizar y criticar lo que hace el gobierno también pero nadie te pide que salgas a defender de esta manera va a pasar un montón de cosas en un mes también está bien pero después de 12 años de estar en el gobierno de no haber dicho una palabra sobre la centralización de la caja en el estado nacional y ahora se te ocurre discutir pero a quien le dio los recursos a quien le dio los recursos su gobierno amigo del mismo palo le criticaban al gobierno anterior con razón de que utilizaba los fondos yo digo pará de que usaba los fondos del poder central para dárselo a los intendentes y los gobernadores amigos perfecto operaba así el kirchnerismo bueno que está haciendo Macri al gobierno la reta al cual pertenece el signo político le implica la cantidad también decimos también eso decimos vamos a hablar un poco del tema de economía vamos a hablar un poco del tema de economía hashtag último debate para que nos escribas para que vuelques tu opinión a través de twitter tenemos encuesta quiero ver cómo va la encuesta a través de la red social vos estás votando en arroba cn23 sobre el viaje a Davos sobre eso te vamos a preguntar 42% la pregunta es ¿crees que Mauricio Macri podrá traer inversiones del foro de Davos? 42% cree que sí 47% cree que no y el 11% cree que no las necesarias esta encuesta nos vamos a hablar de economía vamos a tocar tema de trabajo el tema de precios el tema de inflación también pero quiero referirme al tema de Davos y por eso hablo con Galvarini porque finalmente Sergio Massa va a viajar con el presidente Mauricio Macri viajó perdón ya viajó ya viajó hoy y preguntarle ¿por qué no viajó pero no se viajó durante los últimos 12 años? ¿por qué no se fue a Davos? es una decisión política del gobierno que administraba nuestro país yo lo que lo que tengo para decir sobre el tema es nosotros no estamos acompañando un gobierno nosotros no formamos parte del gobierno nacional lo que nosotros estamos planteando es que la Argentina necesita recuperar la senda de la inversión necesitamos que el mundo vuelva a la Argentina que volvamos al concierto de las naciones y esa es toda la razón me parece que es una decisión acertada de Mauricio Macri de invitar a un candidato que no forma parte de su espacio y así lo entendimos todo lo que venga para nosotros es importante en términos de que la Argentina necesita inversión para mejorar la calidad y la cantidad del empleo un sistema laboral que vino con problemas en el último año así que me parece que es positivo Filmus ¿por qué no se viaja a Davos? me parece claro que si hubiera querido que esté representada toda la Argentina lo que hubiera hecho Macri es invitada que tiene 48,5% de los votos que fue Daniel Scioli no invita a Daniel Scioli invita en última instancia a Sergio Massa para que sea funcional una parte del peronismo a las políticas neoliberales que está aplicando volver a Davos no es volver al mundo Argentina acaba de ganar una elección en las Naciones Unidas respecto de los fondos buitres que es importantísima Argentina está en el mundo tiene relaciones excelentes con todos los países del mundo y lo que ha hecho es justamente decirle no a lo que quiere volver a hacer Macri que es las relaciones carnales lo acaba de decir también respecto al tema de Malvinas entonces nosotros no queremos las relaciones carnales nosotros no queremos ser aquellos que tengamos políticas de seducción hacia los países centrales estamos orgullosos de que es un país integrado en América Latina y que es a partir de lo regional que nosotros vamos a crecer la mayor potencialidad que tiene Argentina es apostar al Mercosur es apostar al Pagasur es apostar a la integración regional y tener muy buenas relaciones esas son las relaciones o es con Irán y con Venezuela porque bueno a Irán si no tenemos pero lees por lo menos de hoy porque hoy Estados Unidos acaba de levantar todas las sanciones a Irán y tienen unas relaciones con Irán y justamente bajó el precio del petróleo entre otras cosas porque entró Irán así que no es la cuestión porque Argentina no tiene relaciones comerciales prácticamente con Irán las estadísticas no lees relaciones carnales no sé dónde sacas te voy a estirar las relaciones carnales son las que hizo Menem y las que vuelve a ser Macri ahora con las declaraciones que acaba de decir me gustaría que si Massa no acompaña esas declaraciones me gustaría que Massa se diferencia y que diga yo soy peronista no estoy de acuerdo con la política neoliberal de Macri no estamos acompañando eso bueno por ahora veo que lo único que hacen y lo que estás haciendo vos es defender esas ideas porque si yo estoy hablando de que Argentina está dentro del mundo con usted lo que es el viaje cuando vuelve y me diga mirá hablamos con tal o con cual te cuento dentro del mundo estás evaluando dando suposiciones de cosas que van a pasar pero también están todavía en el avión no creo que hayan bajado todavía bueno hay una cuestión muy clara que son las declaraciones que hizo hoy Macri antes de subir al avión y lo que nosotros no estamos de acuerdo son con esas declaraciones que tampoco estamos de acuerdo se bajan no acepta ir a Davos o haya un grado de ingenuidad en la aceptación de ir a Davos no sabía que iba a pasar que significa Davos bueno que significa Davos que la dejó tu gobierno justamente bueno recordá porque también más estaba cómo recogimos nosotros la situación del gobierno del 2003 me tocó ser ministro en aquel momento y en qué condiciones justamente por las políticas neoliberales que se vuelven a aplicar hoy con la devaluación que ha hecho y con lo que planteaba Cristian recién respecto del encarecimiento de los productos básicos y que genera las condiciones como para que realmente esta represión que defiende respecto también sea la represión también sea la represión que le espera el movimiento popular cuando salga por sus propias demandas me parece importante que Argentina ha sido acompañada por casi todos los países del mundo prácticamente por todos y que no es solo Estados Unidos hay un concierto de naciones como lo plantea Rusia China Europa que también conforman un mundo multipolar y Argentina tiene que tener en ese mundo multipolar su personalidad propia solo no alcanza a hacerlo con los países ayer sale el dato de que los 62 más ricos del mundo tienen los mismos ingresos que la mitad de la población o sea 3.000 millones de personas bueno Davos expresa la gestión política internacional en favor de esa monumental concentración de riqueza no lo tenemos que perder de vista eso son los gobiernos que gestionan el servicio desafortunado a los 62 y los que se caen por ahí que acumulan mientras del otro lado una parte muy importante de la población nos llega a tener 1 o 2 dólares diarios para poder subsistir lo segundo que es una ilusión hay una ronda de crisis capitalista de vuelta en el mundo caen las bolsas por acá y por allá hay artículos en todos los periódicos económicos donde dicen cuidado que puede venir otro 2008 algunos dicen sí hasta donde no pero hay una crisis de enorme magnitud que Macri disfraza como si acá estuviese todo de jolgorio o sea las inversiones que van a conseguir son inversiones de entrega y de saqueiro es evidente vienen si vienen vienen en esas condiciones y lo preocupante cuando uno ve el elenco del gobierno es que gran parte de todos los que han sido designados ministros al frente de empresas estatales y todo son quienes han sido gerentes de esas mismas empresas multinacionales en muchos casos con colisión de intereses los delante que ahora están controlando aerolíneas en la UIF que proponen a quien actuó contra el estado argentino en el caso del HSBC caso testigo en lo que fue el lavado de dinero entonces uno ve a donde va a donde apunta Macri va a reunirse con Netanyahu cuando dices con Netanyahu sabemos Israel está en una política de colonización de Palestina cuestionado y condenado por la casi totalidad de los estados de los propios estados del mundo en la ONU por las políticas de segregación y colonialismo hacia el pueblo palestino la derecha la ultraderecha israelí que es la que está gobernando es una de las reuniones centrales que va a tener Macri igualmente digo no hay que olvidar cuál es este escenario deseado para Macri el que ganó las elecciones es Macri Macri prometía otro tipo de vinculación con el mundo y es quien es el presidente argentino él espera ser la contracara de Cristina en absolutamente todo él lo está demostrando antes de subirse al avión tuvo una conferencia de prensa con periodistas internacionales sabemos que Cristina no daba conferencia de prensa ni entrevistas salvo a casos muy selectos lleva al principal líder opositor en el viaje viaja en una aerolínea a uno de los principales líderes opositores como es el Tomasa bueno digo a uno de los principales líderes lo sube también al avión con él me parece que él quiere presentar una nueva metodología de relacionarse con las principales potencias del mundo y también hay que ver qué se va a negociar con los fondos buitres no nos olvidemos que va a estar la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos Argentina necesita apoyo o por lo menos esta gestión tiene otra visión acerca de cómo llevar adelante el reclamo de los fondos buitres y vamos a tener que tener novedades acerca de nuevos apoyos en esas economías para terminar de dar por tierra este conflicto de intereses con los buitres no creo que Scioli hubiera hecho una cosa muy distinta en ese aspecto he escuchado a quienes fueron sus asesores económicos a Miguel Vein y a Blejar decir que le parece muy bien lo que está haciendo económicamente Macri y la negociación con los fondos buitres que está llevando adelante Macri también le iba a hacer Scioli o sea que el oficialismo hoy se pinta que tiene una política muy distinta pero llevaba un candidato y un elengo económico que no iba a hacer una política en ese aspecto muy diferente de la que está hoy llevando no estoy de acuerdo para nada alguna política durante los 12 años justamente de no ir a a vos justamente porque no se accedió a este tipo de miradas digo lo que hay que ver claramente fue qué actitud se tuvo frente a los fondos buitres y realmente Argentina acompañada por el mundo porque votaron más de 140 países en Naciones Unidas acompañando a la Argentina por primera vez un decálogo que plantee los temas principales respecto de qué significa esa rapiña internacional y me parece muy claro en este sentido que cuál es la diferencia la diferencia está en que Clarín hace poco sacó una nota enorme diciendo ganaron al 100% los sectores agropecuarios y quienes están siendo las víctimas principales de este proyecto están siendo los sectores populares los que ven peligrar su trabajo y a los que Plapgay en última instancia está extorsionando diciéndole o piden más en las paritarias o pierden el trabajo hay una cuestión las patrónales agropecuarias aclaremos los trabajadores rurales en esa perspectiva y en un contexto internacional donde justamente las commodities están a la baja me parece que es muy difícil volver a plantear como lo está planteando este gobierno un modelo agroexportador Argentina necesita producir sin lugar a duda un modelo industrial que es el único que genera a través del mercado interno la posibilidad de que nuestra gente consuma más y que nuestra gente gane más y tenga mejores posibilidades en un contexto internacional claramente difícil pero esa represión no me quiero dejar de pensar todo el tiempo que está en la grosera detenida esa represión tiene que ver con el amedrentamiento para que estos planes puedan pasar en la Argentina se han logrado derechos enormes durante estos años el Estado ha jugado un papel totalmente distinto al que pretende Macri y eso es lo que se piensa destruir esos derechos y ese Estado que se ha construido entonces me parece que esa represión viene a acompañar esto porque el debate y en última instancia esa encuesta si van a venir inversiones si o no por lo mismo que decía el ministro recién es una cuestión relativa la cuestión es para qué vienen las inversiones si las inversiones vienen a generar un poderoso país industrial que pueda tener capacidad de desarrollo autónomo y autosostenido o las inversiones vienen como vinieron los capitales golondrinas en la época de Menem que al otro día no estaban más entonces a mí me parece fundamentalmente que el tema está en qué modelo de país queremos y claramente ganó Macri acá no hay ninguna discusión Macri ganó y está tratando de generar un modelo de país lo que nosotros queremos es en primer lugar resistir a esos derechos que se quieren destruir y a esas condiciones del Estado que nosotros hemos desarrollado durante estos años y por otro lado también tener propuestas superadoras cómo hacer para que en esta situación nosotros tengamos hacia adelante porque es verdad que quedaron las asignaturas pendientes el que diga que en estos 12 años se resolvieron todos los temas están mintiendo hay muchos temas pendientes en Argentina y es necesario discutir ahora salió un manual de la militancia kirchnerista y no están dejando ¿quién hizo un manual de la militancia kirchnerista? un manual de cómo resistir lo mismo que se hace a través de las redes sociales lo que digo es ¿por qué nos deja recién pasó un mes? no habría que aportar todo lo que faltó hacer decir bueno de qué manera lo aportamos y colaborar porque ahora que vaya alguien de la oposición a acompañarlo me parece algo positivo algo que en los últimos años no estaba pasando y que solo veíamos como todos criticaban al que no era de su sector político ¿no está bueno que se empiece a trabajar en equipo por esta Argentina? te quiero dar un ejemplo cuando nosotros íbamos todos los años yo era secretario de Malvinas y antes era presidente de la Comisión de Relaciones del Senado nosotros todos los años fuimos al Comité de Descolonización y a las Naciones Unidas íbamos todas las fuerzas políticas y es un orgullo ahora que la gente por ejemplo que realmente representa al partido de masa que en el Parla Sur los cuatro miembros Esteban Ossi ASEF todos comparten las posiciones y estamos llevando posiciones del país en forma conjunta para los temas que son de Estado nos vamos a ir a acompañar una posición que tiene como objetivo ponernos a la cola de estos fondos buitres que son los que en última instancia en Davos tienen la capacidad de decidir entonces me parece importante que para los temas de Estado estemos todos juntos cuando los temas no son de Estado y son temas me parece como en esta perspectiva de una mirada neoliberal está bien que los que tienen esa mirada ganaron y llevan esa mirada en general los que planteamos otra los que planteamos otra en los jueves están haciendo predicciones va a pasar esto va a pasar esto que lo están haciendo desde la campaña ¿por qué no esperamos seis meses? eso es un poco lo que dice Cristian el viaje está dado hicimos las predicciones y ocurrieron no fue el debate no fue si Ori planteó que se iba a devaluar y se devaluó no fue que dijo que iba a una transferencia la devaluación durante dos años Daniel no le mientas el que viene devaluando hace dos años es Kicillof y la mitad de la política económica responden a que el banco central está vacío a que no salieron de sistema tarifario que subsidiaron y que habló de sintonía fin y no la hizo no gané yo lo que quiero si me dejas opinar por favor yo estoy de acuerdo con vos creo que no se está leyendo bien el costo social de varias medidas lo que significa la transferencia de ingresos vía la quita de retenciones a un sector de la economía no se está midiendo el impacto que va a tener sobre la gente la quita de subsidios creo que el impacto de esta devaluación ha sido importante y vamos a tener algún impacto social esperemos que no sea con represión como ustedes están vaticinando y si eso va a ser así nosotros vamos a plantear del mismo modo que planteamos que ahora queremos acompañar porque quiero ver si efectivamente esto significa alinearse irrestrictamente con un país y no con el otro si lo que creo es que lo que no podemos dejar de discutir es que la Argentina estuvo aislada de un sistema internacional vía acuerdos que mientras Estados Unidos ahora acuerda con Irán nosotros estuvimos los últimos 12 años a la cola de los malos del sistema internacional entonces lo que estoy diciendo es probablemente dentro de 6 meses nosotros estemos de acuerdo si todo esto que vos decís que vaticinas que va a suceder sucede en principio me parece que suena raro que quien estuvo 12 años en el gobierno le eche la culpa al que acaba de llegar de absolutamente todos los malos de las medidas de estos últimos meses o querés echarle respecto a la corte suprema de la coparticipación de la regresión te hago una pregunta ¿cuál es el principal? van a devaluar van a devaluar van a devaluar van a devaluar la inflación que estamos teniendo dos cosas que son hechas dos cuestiones que son hechas primero el gobierno anterior le pagó 8 mil millones a Repsol le arregló con el club de París también o sea que no es que era antiimperialista ni nada sino Griesa le evitó hacer el arreglo que ahora van a hacer con los fondos buitres segundo el capital agrario está diciendo que quiere más se acuerda cuando publié se decía les hablé con el corazón me hablaban con el bolsillo le habló con el bolsillo le dio para que tengan el bolsillo y le dijeron queremos más porque actúan de esa manera dicen no nos alcanza 14 no le liquidaron los dólares que le dijeron que le iban a liquidar porque es como funciona la rentabilidad capitalista y le entregó todo y dijeron que ya no más más vamos por más y van por más y eso es lo que estamos viendo no es que yo en eso discrepo no es que no tuvieron en cuenta lo han tenido en cuenta el objetivo de las medidas económicas que ha tomado el nuevo gobierno son descargar la crisis que ya venía efectivamente cuatro años de estancamiento económico etcétera sobre los bolsillos del pueblo trabajador y dar y favorecer una concentración de riqueza muy grande y una transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores más concentrados de la economía los exportadores en general y las patronales agrarias en particular dentro de eso esa no es una medida que no se dieron cuenta se dieron cuenta el efecto inflacionario y que quieren que sea más alta la inflación que lo que sean los aumentos en paritario es lo que buscan cuando ellos dicen recuperar rentabilidad de las empresas es lo que tenemos hace varios años bueno pero si vos querés pero ahora lo están profundizando un nuevo salto o sea vos creés que lo están haciendo propósito pero desde ya desde ya obvio obvio si esa es la política que vienen teniendo las patronales porque ellas opinan que su hogar de rentabilidad es sobre lo que ellos consideran el costo del salario que dicen que está muy alto todavía lo escuché Ratazzi el otro día dicen es muy alto todavía en dólares en Brasil está más bajo más hay que golpear o sea la apuesta de la devaluación para que desde el punto de vista capitalista sea exitosa es que sea la inflación esté por sobre la recuperación de los salarios en las paritarios ese es el plan ese es el objetivo entonces por eso hay que condenarlo y ahí te cuestiono cuando vos ves que el ejército enemigo pone los cañones las tropas ya se prepara para atacarte ¿qué tenés que esperar? tenés que empezar a resistir ¿qué es lo que está pasando? el acuerdo que se firmaba de los salarios porque firmaban acuerdos que se hacían en dos años y por eso estaba muy bien y decía los gobiernos capitalistas ¿sabes qué pasa? Sebastián con respecto a que vos decías de este famoso claro quiero escuchar la parte y mientras tanto es hoy es hoy lo que están sufriendo los trabajadores cuando va a la supermercada el famoso argumento este que vos lo repetías Sebastián del famoso mes o el tiempo de grasa que quedara el gobierno sin discutir yo pensaba esto cuando fue la campaña que se hablaban de todos los agurios que se decía que era la campaña del miedo se bautizó ese nombre y se usó políticamente para dejarme terminar la palabra por favor ese argumento de la campaña del miedo eran cosas que creo yo pasaron no se inventó nada no hubo ninguna discusión todo lo que se dijo pasó todo pasó todo se dijo entonces ahora dejame terminar vos querés medir un mes de gobierno comparándolo con dos años ¿por qué hay que comparar todo con el gobierno anterior? ¿por qué hay que comparar con el gobierno de la policía? con el gobierno de la policía ¿cómo se dice? espere espere no se entiende en casa podemos hacer una lista larguísima de medidas a favor de las patronales decime una medida que tomó a favor de los trabajadores ninguna populares ninguna entonces se viene yo me preguntaba cuando nosotros un vendaval de medidas a favor de las patronales un vendaval porque no había una porque no había un representante del PRO pero de hecho hay un representante del PRO invitamos a alguien invitamos si no me llama la atención que no le va a falta un representante del PRO para defender las medidas que son realmente horrorosas porque es verdad que podés llamarlo una campaña del miedo lo que pasa es que todo ocurrió no podés discutir las causas pero que hubo devaluación hubo devaluación que hubo DNU hubo quites de retenciones que te voy a decir alcanza con el diálogo que dice Macri que tuvo con Obama para decir la agenda nuestra es droga y terrorismo como los dos temas y que no esté la industrialización el desarrollo y la pobreza como agenda propia de la Argentina de los países de la región te quiero decir que el principal socio de la Argentina no es ninguno de esos socios oscuros que vos planteas sino que es Brasil el principal los principales inversiones de la Argentina la principal relación económica tiene que ver con nuestra región entonces generar como decía Rossi recién un montón de respeto de Venezuela no es la relación económica la segunda por supuesto hicimos avanzamos en la misma línea porque fue política de Estado y empezó el FON5 en la idea del Mercosur y hemos avanzado en esa dirección porque hay una mirada en América Latina distinta que tiene que ver con nuestra propia soberanía y tiene que ver con que nosotros tengamos derecho a decidir con quienes nos aliamos y quienes no eso me parece importante en la historia del peronismo la tercera posición eso no es un margen de autonomía y de soberanía mayor nunca tuvimos mayor autonomía que durante estos años si Cristian le parece que es insuficiente a vos te parece que es demasiado o a uno le parece es justamente porque estamos en un término medio respecto de una posición por eso las críticas vienen de los dos lados pero la ley es muy ineficiente la ley de terrorista la votaron ustedes por supuesto y la votaron y el escrito le dejaron votada a la ley exactamente no es esa la ley que está usando fue para que me venga yo orgullo a la policía y lo denunciamos en su momento perdón hay que leer la causa necesaria y justamente tiene un artículo que agregó justamente el CELS y que fue Bermis que lo planteó porque la primera tenía muchos problemas y yo fui como sabés bien uno de los que encabezó contra el primer texto de la ley para poner que de ninguna manera ninguno de los derechos sociales que están en juego puede llegar a colocarse en ese área y me parece perdón y vuelvo a plantear esta cuestión central porque tiene que ver con el eje que nosotros tenemos que definir hoy cuáles han sido los sectores que en este mes es verdad que parece que fue un año pero es un mes fueron los sectores a los cuales Macri acompañó con sus medidas y cuáles son los que castigó todos los que castigó son los sectores populares son los sectores que desde el 2003 en adelante mucho, poco más o menos pero se han venido incorporando y ha habido inclusión al trabajo a la educación a la salud y si no comparemos yo fui un ministro para dejarle el tronquete pero el tema fundamental es a quien se favoreció y a quien se castigó durante este primer mes hay un solo sector que fue castigado y fue realmente el pueblo argentino tengo que cerrar gracias a todos un minuto nada más no tengo más no tengo más acompañamos al Fernando muy bien nosotros nos vamos a ir nos vamos a reencontrar mañana a las 10 de la noche por CN23 para hacer el último debate no tengo más